Hasta que me trajeron a piscar aquí, porque me dijeron vamos a piscar calabaza, cuando yo llegué, dije oye, pero vamos a piscar sentía, no calabaza, no, es calabaza. Y esa, oiga, y para qué la usan o como? Para qué la usan o como? Para comer, para la cocina. Y cuánto le pagan aquí el día o como cosecha? Pues a, lo que es a, el sueldo mínimo 12, 12 a la hora. A 12 a la hora? 12 a la hora es de lo que pagan todo. Y cuántas horas aguanta, porque yo veo que aquí está muy caliente, yo me ando queriendo desmayar. No, pues aquí no más trabajamos 8 horas, tiempo regular. Tiempo regular. Tiempo regular. Tiempo regular. Si ya alcanza, trabajamos una hora más, dependiendo cómo está el clima también. Sí, la clima es la que ayuda. Sí, el clima, porque veo que ya se empezó a calentar. No, estaba más caliente en la mañana. Oh, en la mañana estaba más caliente, se refrescó. Está corriendo aire, pero en la mañana es cuando hace más calor. El calor llega aquí a las 9, 10 de la mañana. Oh, sí. Ya, ya a las 11, 12 de la tarde ya se empieza. Andamos aquí en el Valle de Cochela y estamos grabando a un señor de los que trabajan aquí piscando. Está piscando calabaza, que esta calabacita yo no la conocía. Parece, la guía parece de sandía, aquí la pueden ver. Y nos está diciendo que les pagan a 12 de la hora, pero yo me ando queriendo desmayar. Y le digo que si no se siente mal, anda también aquí, me imagino que es su esposa o un familiar trabajando con él. Yo siento muy caliente ya que yo vengo más de allá del norte. Y acá en el Valle de Cochela como que es más caliente y mire que estaban aquí trabajando. Así que ahorita voy a hacer este video de cómo trabajan para acá. Ya está pidiendo revista. Ajá, sí, le pregunté. Y este, así es como las personas trabajan aquí en Estados Unidos para los que piensan que aquí en Estados Unidos se barra el dinero y están allá en México nada más esperando que les manden los dólares. Díganle, díganle los que, los que los hondureños quieren abrigar aquí, venir a Estados Unidos, que porque aquí es mejor vida. No, o sea, aquí es un martillo, aquí. Ahí le manda ese mensaje a todos los que piensan venirse para acá, para los Estados Unidos y que piensan que acá se barren los dólares y nada más está uno ahí acostado. Así que vean cómo andan trabajando estos señores. Estos señores sí se merecen respeto. Ahorita yo pienso está como de 100, 100, 100, no me fijé cómo está, pero como de 108, por ahí, 110. Como 110 la temperatura y ellos aquí en pleno fila trabajando. Así que muchos, muchos respetos para estas personas. Y eso lo hacen ellos para que otros podamos comprar allá las frutas. Así que esta es la manera de que se trabaja, por eso hay que comprar las frutas. Personas así trabajan con este pleno sol. Aquí es el valle de Cochela. Aquí hay mucho, mucho fil, pero miren la forma de que se trabaja y se ganan los dólares aquí en los Estados Unidos. Así que muchas gracias a los dos y los vamos a poner porque van a ser ejemplo para, como dice el señor, para todos esos hondureños y esas personas que vienen que piensan que aquí no se madruga, que aquí no se trabaja en estas temperaturas. A las cuatro de la mañana, a las tres de la mañana estamos listos, listos para venir. Entramos a las seis, a la mañana queremos entrar a las cinco y media o a las cinco, y cuando se vea es porque queremos aprovechar también lo fresco. Si quieren empezar temprano para terminar su jornada más temprano. Así que ahí les vamos a dejar este video de ejemplo para todos esos jóvenes, para que vean como las personas trabajan aquí y no rajan. Para los jóvenes que no quieren estudiar, que andan allí de flojitos, miren, si no estudian así no van a andar trabajando también como nosotros en pleno sol. Así que muchas gracias.